Mercedes Barcha se reunió ya con su gran amor, Gabriel García Márquez, para que fue más que necesaria en su vida y desarrollo de su propia obra literaria. La noticia de su muerte fue confirmada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, a través de su cuenta de Twitter. Falleció Mercedes Barcha, inseparable compañera de Gabriel García Márquez. Hicieron su vida en México desde 1962, sentidas condolencias a sus hijos, Rodrigo y Gonzalo. Familiares y amigos, lamentó Ventura. La Fundación Gabo, creada por el Premio Nobel de Literatura, también lamentó la partida de la musa del literato. Mercedes Barcha falleció en la mañana de este sábado, 15 de agosto, en su residencia en Ciudad de México, donde se estableció con Gabo en 1981. Tenía 87 años. Barcha, conocida como La Gaba, estuvo casada a 56 años con el ganador del Premio Nobel de Literatura, quien falleció el 17 de abril de 2014 en la capital mexicana, donde ambos vivieron en una casa en San Ángel, un histórico barrio en el sur de la capital del país, en el que estrecharon lazos con los intelectuales del país. Con mucha tristeza, me entero de la muerte de Mercedes Barcha, mujer tenaz y generosa, cómplice indiscutible de Gabo, madre de Rodrigo y Gonzalo. Nuestro más sentido pésame, vuelan mariposas amarillas, manifestó Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura de México. La influencia de Mercedes también está plasmada en la icónica dedicatoria del amor en los tiempos de cólera, cuya primera página dice, para Mercedes, por supuesto, a Barcha se le atribuye mantener a flote la economía de la familia, mientras él escribía 100 años de soledad, incluso negoció el alquiler de la casa de San Ángel, en lo que concluía la novela. A Mercedes Barcha le debemos 100 años de soledad. Ella vendió el menaje de su casa para enviar el manuscrito para Argentina, gracias doña Mercedes. Por tanto, expresó la senadora Marcela Mora. Reportes en la prensa de Colombia afirman que Mercedes padecía de problemas respiratorios. El propio escritor contó alguna vez cómo fue ella el motor para lograr que su obra máxima llegara a las manos de millones de lectores. El día que terminé 100 años de soledad, nos fuimos al correo Mercedes y yo. Eran 700 páginas. El día que terminé 100 años de soledad, nos fuimos al correo Mercedes y yo.